y hay más porque se ha lanzado una nueva plataforma para poder realizar compras y promover el comercio a menor costo o ya lo van a informar los funcionarios nacionales en la argentina para eso estamos en contacto con vanessa pieserovsky espero haber dicho bien el apellido es la directora de correo argentino es así muy buenas tardes bienvenida muy buenas tardes daniela y buenas tardes a todos y todas bueno de qué se trata esta nueva plataforma y qué posibilidades va a brindar tanto al productor como al consumidor bueno correo compras es una nueva plataforma de e-commerce que desarrollamos desde el correo argentino para acercar directamente a los productores con los consumidores lo principal de esta plataforma es poner el poder de logística del correo al servicio de los pequeños productores y de todos los habitantes de la argentina es una plataforma que va a permitir que pequeños productores de economías regionales puedan tener una vidriera y una llegada por sobre todas las cosas a todos los rincones del país esto va a permitir que haya menor costo tanto para el productor como para el consumidor sí a ver nosotros lo que buscamos principalmente es minimizar los costos de transacción que tienen hoy en día los productores los vendedores las tiendas oficiales los distribuidores oficiales minimizamos eso y ese eso que nosotros bajamos de costos sobre todo por el poder de logística del correo se va a ver reflejado con los precios que van a estar publicados así que vamos a permitir que un mismo precio llegue a todos los habitantes de la argentina no importa las distancias porque para eso está el correo argentino perfecto entonces desde san juan un productor por ejemplo de dulce de alcayota puede vender su producto a tierra del fuego y ese producto va a llegar a través de correo argentino es decir va a ser entre todo el país sí a ver hoy en día correo argentino es el principal operador de logística de ecommerce a nivel nacional hoy en día el correo argentino distribuye dos millones de paquetes por mes eso va a permitir por ejemplo a san juan nosotros vamos permanentemente todos los días van nuestras líneas a san juan y dejan ya sean productos postales como cartas telegramas pero también dejan paquetería esas mismas troncales se van a utilizar y se van a optimizar para que productores de san juan puedan distribuir sus productos al resto del país la plataforma fue presentada hace muy poquito tiempo ya está en funcionamiento cuántas empresas forman parte de la misma tenemos alrededor de 100 marcas que publicaron esto recién inicia hace muy poquitos días la mayoría de los productores de las empresas de las pymes de las cooperativas están viendo cómo funciona y sobre todo se están comunicando en lo que va de estos poquitos días se comunicaron más de seis mil quinientas empresas fabricantes y también intermediarios que no estarían pensados para correo compras pero tuvimos muchísimas consultas la idea es que ahora vean la plataforma de qué se trata que el que quiera comprar pueda comprar pero lo que estamos haciendo es enfocando toda nuestra fuerza hacia la atención de esos productores porque en muchos casos es muy diferente en el caso de una grande empresa que tiene su política de marketing pero a los pequeños productores nos tenemos que ayudar los tenemos que ayudar a que saquen las fotos a que puedan subir sus productos y apoyarlos por sobre todas las cosas y esto lo estamos haciendo junto con el ministerio de desarrollo productivo de la nación y la verdad es que muchísimos ministros de producción de las provincias e incluso áreas de producción de municipios se han comunicado con el correo argentino para fortalecer esa producción local bien es de fácil acceso tanto para el consumidor como para aquel que decide ofrecer sus productos para el que decide ofrecer sus productos tiene que tener un contacto directo con nosotros en un principio llena un una planilla que tiene dentro de la página correo compras puntocom.com.ar que dice vende es un es una pestaña que dice venden correo compras y ahí se inscribe y inmediatamente está nuestra 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 fuerza postal comunicándose con todos ellos para explicarles cuáles son los distintos mecanismos obviamente que necesita presentar cierta documentación donde acredite que fabricante que es productor y que es dueño quizá de esa marca y luego si nosotros en el caso de los pequeños los ayudamos muchísimo para que puedan publicar sus productos y en el caso de los grandes quizá la tienen un poco más sencilla pero tratamos de ayudar a todos y esto se trata de de una asociación entre grandes empresas que ayudan a pequeñas y el estado como correo argentino apoyar a esas pequeñas para para que esa economía regional tenga un alcance nacional vanessa sabemos que uno de los pilares fundamentales para este tipo de plataformas es la confiabilidad la confianza que se pueda tener en quien vende el producto que voy a comprar que el producto me va a llegar tal cual yo lo pedí y que tiene la misma calidad que está ofreciendo cómo va a ser el trabajo para bueno verificar que el vendedor verdaderamente sea confiable sabemos que hay otras plataformas que tienen una calificación que permite conocer bueno si el vendedor realizó muchas entregas en tiempo en forma la calidad del producto ustedes cómo han pensado esta situación digamos nosotros también vamos a aplicar esta calificación y también queremos que los usuarios y los consumidores de estos productos también den su opinión no sólo de los productores sino también de toda la plataforma porque estamos empezando con esto y y la idea es que sea un real instrumento para el desarrollo si vamos a contar con eso hoy en día como correo compras no está pensado para que cualquier persona pueda publicar si no se dedica a eso si no es fabricante de ese producto en cierto sentido tenemos una ventaja son todas tiendas oficiales por ende lo que va dentro de esas cajas está garantizadas por la tiendas oficial no sea que el control ocurre antes de que se produzca a la venta y habrá posibilidades de comprar ahora 12 ahora 18 si se entran a la página van a ver que hay además de las pestañas que dicen los distintos rubros que en los que hoy en día tenemos productos también hay tres pestañas más que una es alimentar que se ingresan van a ver todos los alimentos que pueden comprar con la tarjeta alimentar incluso las bebidas no alcohólicas y después hay dos pestañas más que es ahora tres y ahora seis y otra de ahora 12 y ahora 18 en esta plataforma la desarrollamos junto con el ministerio de desarrollo productivo y está pensada para que se incorporen todos los beneficios que el estado nacional incorpore para el fomento del consumo interno entonces posiblemente estas pestañas vayan aumentando y todos los beneficios que lleguen tanto para los productores como para los consumidores del estado nacional también estén dentro de la plataforma de correo compras vanessa le agradecemos muchísimo este contacto y a partir de ahora seguramente habrá cada vez más consultas a esta página tanto para el que quiere ofrecer sus productos como para aquel que quiere comprar gracias por el contacto muchas gracias y bueno los esperamos en correo compras gracias ahí estaba entonces la presidenta de correo argentino en contacto con nosotros hay más noticias